Música 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 La que nos dañe, la que nos dañe, nos dañe, es un problema. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El día de hoy, la Virgen de los возможность de un poder de una mujer que se puede nutrar y acceder a su mujer. Los pueblos de los pueblos no ahora necesitan una mujer. La Varriga, la Virgen de los pueblos de los pueblos. Las mujeres 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 mujeres. Las mujeres 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 mujeres. Pero es un tiempo que has visto en la vida. el país. El país que ha sido un autor de libertad. Esa es una persona que me está acostumbra. No, no, no. Sí, una persona que se está acostumbra en mición. Esa es una persona de esta siempre pensada, pero cuando lo buscamos a ese arte de las tecnologías, cuando la gente está en miéna, no, no, es un migration. Todas las personas que están llegando aquí a las películas, lo que crean en que hay una película muy grande, y a los hombres que han escuchado en América se encargar en todo el mundo, me está jugando a Hollywood, quien le parecía como una buena película y él se hizo que le parecía algo muy raro, es muy raro. Se hielo raro y consideraba que el video era muy raro. Ella se hizo algo muy raro y le daba cada uno de las tiendas, y le daba que era el ejemplo de la américa. Ella es una país de California. Te hemos visto que una mujer de la américa no se hizo la una bandera. Y que si hubiera un proyecto de trabajo, si hubiera un trabajo más fácil, ya nosotros volviéramos que el pueblo de los Estados Unidos se hagamos a un arduo aquí. Ahora si hubiera un objeto en todo esto, una de ellas es una de las cosas que se ha detenido en Estados Unidos, Hayala ni malekana kachayna mal mal amerikan biota jarang kisa tukul ajatud Ayyani khaa, agad al nawa bininusutaf chalelele kundana kankawani kese saan kesa Namota janela bininusutakana ebisat chuda afimua wento ta gara graaf hayyata mutan ka ameisa ni gara bininusata jitjira kesa Dragon lady ataw kasta si jerta Niki siisaw kambraachin ammo Dibarti da bai zawe, ye roja al kaphaa fi tifid Ani lami japan toko fi, brazilin ni mii agani, iro ta dami ti Dibarti da bai zawe, ye roja al kaphaa fi tifid Iroong gara jirene sheti lufu, ala gud achu, famili matashi humma chummalmal waan jiru jari ya yaadu Sabab ginsha hu tumma gudutti objijirte te te orredi, ane jitta shen Orredi ane raga ledik jit ammut ane khanani bieekamu jitati akka dungat simmo Namota fu yeinsak amma gud lan, kuma gara gara, kuma chuklaan Yuki sinamummasani namota jujirani akka dungatitin barri pao Kana, beekamti kanaswa nargattu fi, jirelhi ngishetis kaano bad Iroba to kanitti niyato kanitti nii, dugdu gali kanitti nargattu olu maa galatti, wanta kanani da Beekamti kanani da, khanishi nargattu wanta hujii barang gabdu Aga hujii jiriten bodde, thati garaga, guchut aani akka dungatitin Akka dungatiti kaniishen gali argatujutu jit utu aaa, iwaan No, 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 no. 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 No, 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 no.